Las personas no vacunadas no pueden estar en contacto con el resto de la población, tienen que estar recluidas en sus hogares si decidieron no vacunarse y que reflexionen que hay que vacunarse no solamente por ellos, sino por la humanidad. Es la décima semana en ascenso de la curva de contagios de COVID-19 en Argentina. Los casos se multiplican en un momento de mayor relajación social. Aunque la situación no es crítica, van apareciendo casos graves. La gran mayoría de los internados en los centros de salud no cuentan con el esquema completo de vacunación. Sabemos que los contagios van a continuar en las personas vacunadas, pero siendo casos leves, banales. Bueno, con respecto al aumento de casos graves en estos días, que nos llama mucho la atención y nos preocupa, son en la mayoría, casi el 100% de los casos, personas no vacunadas. Sin ninguna dosis o con una sola dosis, con el esquema incompleto. El porcentaje de personas que decidieron no vacunarse o no completaron el esquema de vacunación no es significativo. La mayoría de la población considera que es la mejor herramienta para evitar graves complicaciones. Hay una minoría o una gran parte de la sociedad que todavía no entiende el tema de que la vacunación es buena. Toda la vida no hemos vacunado. Que no se vacuna, tendría que tomar conciencia de que todavía la pandemia no terminó, que hay muchos más casos y bueno. Era lo que decían, que la vacuna no servía. Y cuando se vinieron a dar cuenta que si la vacuna servía, ya era tarde. Esa gente, la que está arrepentida ahora, no se vacunó. Está pensando ahí en la cama. ¿Por qué no me vacuné? Hay que vacunarse, hay que vacunarse para prevenir toda esta enfermedad que está ahora. Es necesario para cuidarnos porque está muy mala la situación. Son personas irresponsables, no se quieren ellos que menos van a caer a los demás. Necesitáis la vacuna y tendría que ser obligatorio. Esa persona tendrá que quedarse en la casa, no salir. No es como algunos quieren imponer, que es algo que el presidente o los gobiernos le imponen. Si es esa forma de combatir este virus que se ha declarado. Lo que queremos decirle a la población es que por favor vayan a vacunarse. Hay 10 puntos de vacunatorio en Roca. Hay vacunas suficientes para que todo el mundo pueda completar el esquema, incluso para la tercera dosis. Así que tienen que acercarse sin turno a vacunarse. En Neuquén se multiplican las estrategias para alcanzar con la vacuna a la mayor cantidad de la población. Se aplican primeras, segundas y terceras dosis. El gobernador de Neuquén actualmente se encuentra aislado como contacto estrecho. La ministra de Mujeres y Diversidad dio positivo de COVID-19. La aplicación del pase sanitario es una estrategia de los gobiernos para alentar a la población a que se vacune. La llegada de una nueva cepa pone en alerta al mundo. La pandemia aún está vigente. No hay que bajar los brazos y comprender que solo con un esfuerzo comunitario vamos a evitar que se impongan nuevas restricciones. La pandemia aún está vigente.